Era una de las incógnitas de los recorridos de la madruga para la próxima Semana Santa. La hermandad del Calvario ha aceptado las recomendaciones del CECOP y llegará finalmente a la campana por la calle Alfonso XII y no por las calles Monsalves y El Silencio, como había aprobado inicialmente. Así lo ha confirmado el propio hermano mayor del Calvario, Javier Muela, tras la reunión que mantuvo ayer con el director del CECOP, Rafael Pérez, y el jefe de la policía local. Según Muela, el CECOP le ha expuesto una serie de variables importantes que no contemplaba la hermandad. Se les desaconsejaba el tránsito por la calle Monsalves debido a que puede haber gente que se desplace desde San Pablo, por donde estaría transitando la Esperanza de Triana, hacia esa zona, una variable que desde el Calvario no contemplaban porque, según afirma el hermano mayor, creían que había un colchón suficiente entre uno y otro cortejo, existiendo de por medio la calle O'Donnell y San Eloy. A la vista de estos argumentos de peso y razonables, el máximo responsable de la Corporación de la Magdalena ha consensuado con el director del CECOP el que será el itinerario definitivo de la hermandad. De esta forma, saldrá de su templo a las tres y media de la madrugada, diez minutos antes de lo habitual. Lo hará por la puerta del coro de la Magdalena y alcanzará la carrera oficial por la calle Cristo del Calvario, hacia Canalejas, Gravina, Pedro del Toro, Miguel de Carvajal, transitará por la Plaza del Museo por la acera contraria a la Pinacoteca y finalmente tomará Alfonso XII para acceder a la campana.